¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal EmatoWorld. El día de hoy hablaremos de la tinción de gram. Por favor, púchale play. Esta tinción es un procedimiento muy utilizado en los laboratorios donde se manejan pruebas microbiológicas. Es una tinción diferencial, ya que clasifica las bacterias en gram positivas y gram negativas. ¿Baterías optimistas y pesimistas? Ah, no señor. Bacterias gram negativas y gram positivas. Fue desarrollada por el científico Christian Gram. Señorita Cávano, ¿está bien? Christian Grey. No, Christian Gram en 1884. Hoy en día sigue siendo una de las tinciones más utilizadas universalmente debido a lo económico, eficaz y fácil. Como olvidar el ciclo de Krebs, claro que sí. En microbiología clínica resulta muy útil, ya que a partir de muestras clínicas directas provenientes de sitios estériles, se puede dirigir el diagnóstico y hacer una diferencia de los potenciales microorganismos causantes de la infección. Los principios de la tinción de gram están basados en la pared celular de sus bacterias. ¿Pared? ¿Como la que escala el hombre araña? ¡Qué genial! No, pared celular, la cual confiere propiedades determinantes a cada microorganismo. La pared celular de las bacterias gram negativas está constituida por una capa de peptido glicano y una membrana celular externo, mientras que las bacterias gram positivas poseen una pared celular gruesa constituida por peptido glicano, pero no cuentan con membrana celular externa. Esto determina las características tintoriales de cada grupo. La tinción se basa en colocar como colorante primario cristal violeta durante un minuto, el cual tiene afinidad con el peptido glicano de la pared bacteriana. Posteriormente se coloca al ubol durante un minuto, el cual sirve como mordiente. Una mordidita, una mordidita. Sí, pero ese mordiente no. Este mordiente impide la salida de cristal violeta por la formación del complejo cristal violeta yodo, que satura los espacios de peptido glicano en la pared bacteriana. Enseguida se agrega a una mezcla de alcohol cetona por goteo hasta que deje de salir colorante. Esta mezcla deshidrata la pared bacteriana y cierra los poros de la misma. También destruye la membrana externa de las bacterias gram negativas. Provocando así la decoloración de bacterias gram negativas, debido a que la membrana es soluble a la acción de solventes orgánicos. Las bacterias gram positivas, al contener una gran cantidad de peptido glicano, retienen con mayor fuerza a este complejo. Por último, se coloca safranina durante un minuto, la cual funciona como un colorante secundario y sirve para teñir bacterias que no pudieron retener el complejo cristal violeta yodo. ¿No te parece eso curioso? Las muestras útiles para su uso son líquidos estériles, biopsias para cultivo, abscesos y cepados, y crecimiento de colonias aisladas en medios de cultivo. Las bacterias gram positivas se observan de color azul a morado, mientras que las bacterias gram negativas se observan de color rosa a rojizo. Hay bacterias de un mismo género que pueden observarse en la misma muestra como gram positivas y gram negativas. A este evento se le conoce como gram variable, debido a la alteración de nutrientes, temperatura, pH o concentración de electrolitos. Sin embargo, lamentablemente, no todas las bacterias se pueden teñir por esta técnica. ¡No! ¡No es cierto! ¡Yo sé que no es cierto! Eso fue todo. Bye. No olviden seguirnos en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter. Nos encuentran como Hematología Clínica.